5 y media pasada y seguimos por supuesto en Hoy nos toca donde vamos a conversar de un montón de temas pero lo que más nos preocupa es el coronavirus por supuesto y la manera violenta en la que sigue avanzando en todo el país hace minutos nada más compartíamos los números de los contagios y también de los fallecidos a nivel nacional y otra vez vuelven a ser alarmantes esto por supuesto hace que no podamos quitar la vista de esto y que sigamos tratando de entender un poco más qué está pasando y qué es lo que se viene también Willy porque frente a esto y a las medidas que venimos transitando uno dice bueno qué más queda por hacer evidentemente en las últimas horas serán los políticos quienes se sienten con los infectólogos a hacer este análisis profundo y ver de qué manera se sigue después del 21 de mayo Sí, qué más queda por saber también sería la pregunta y son muchas cosas las nuevas cepas, cómo se comportan, afectan a los más chicos, afectan a los niños, afectan más a los jóvenes muchos dicen veo más cantidad de casos de franjas de edades más bajas veo más chicos en terapia intensiva, más jóvenes en terapia intensiva comparado al año pasado bueno para responder estas interrogantes estamos en comunicación con el pediatra justamente Diego Montes de Oca Diego cómo estás, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un placer estar con ustedes Muchísimas gracias Bien, Mechi hablábamos recién de esta situación, de las nuevas cepas, de cómo afecta a los más chicos ¿Qué se sabe Diego hasta ahora? Porque Diego es un mundo de incertidumbre tremendo sobre las nuevas cepas sobre los más chicos, sobre las internaciones, contame vos qué es lo concreto hasta el momento o qué se sabe A ver, siempre llevar tranquilidad para, ¿por qué? Porque los niños, las embarazadas inclusive y la gente joven no son factor de riesgo para complicaciones graves para este COVID No se ha visto un mayor número de niños internados en terapias intensivas Y el doctor Quiroz nos da con los datos de la capital federal también La letalidad inclusive ha bajado lo mismo que la mortalidad Entonces, llevar tranquilidad desde el punto de vista de que no está afectando gravemente como no pasó nunca a los niños ni a los más jóvenes Ahora, lo que ustedes decían, sí estamos muy preocupados porque después de esta terrible segunda ola que había bajado Después se estabilizó, pero ahora volvemos con números un poquito para arriba El promedio de los últimos 7 días trepó a casi 23.000 cuando estábamos casi en 20.000 Por lo cual, no solo hemos dejado de bajar y se amesetó, sino que hay una tendencia a la suba Entonces, muy preocupados y sabemos que hasta que no se vacune un gran porcentaje de la población Tenemos que seguir testeando y si bien los testeos en la capital andan muy bien No se explica mucho por qué no aumentan los testeos en la provincia y en el resto del país Porque sin testear es muy difícil contener a este virus Testeando hacemos una detección temprana y un aislamiento Por eso, para mí, desde mi punto de vista médico, es incomprensible lo que pasó ayer con River Boca Y que 15 jugadores estén contagiados y haya un montón de contactos estrechos Y se jugó como si nada Entonces, tenemos que fijar un poco las prioridades Y aparte, bueno, un punto aparte en eso, la inconsciencia, ¿no? El solicitarle todo el tiempo a la gente que se cuide, que no salga Le restringís un montón de cosas y demás Y después permitís un partido donde dentro de una habitación hacen una ronda de mate Entonces, ahí pasa por la responsabilidad personal En este caso, la irresponsabilidad de un grupo Y quiero volver a los chicos Porque es verdad que no escuchamos, y gracias a Dios De, obviamente, casos letales o de gravedad Pero, ¿qué pasa con los contagios? Porque el miedo de muchas familias es Van a la escuela, pueden contagiarse porque es probable Y al volver a casa, conviven con abuelos o papás que son un poco más grandes Incluso te diría que ni hace falta ser tan grande Porque hoy estamos escuchando de casos que están en terapia intensiva Por encima de los 35 años A ver, es muy buena la pregunta Y en esto hay que manejarse con datos El 70% de lo que se ve que se ha contagiado y ha aumentado este pico Es en personas desde los 20 a los 50 años Te diría desde los 15 hasta los 50 años Por las reuniones sociales y familiares E inclusive laborales en los ambientes cerrados Lo que ha aportado los niños en las escuelas Es muy poco No influye en este crecimiento que ha tenido Y en este repico dentro de esta segunda ola Por lo cual, acá siempre hay que poner un riesgo y un beneficio En los niños, la sociedad argentina de pediatría lo confirma El desastre psicológico que ha hecho es terrible Por lo cual, en el riesgo-beneficio está comprobado Que al no ser una fuente importante de contagio Estamos cuidando a esos niños Por lo cual, llevar la tranquilidad además Que la mayoría de las veces no se contagian de niño a niño Es más probable que un adulto contagie a un niño Que viceversa Entonces, desde el punto de vista de la pediatría Estamos bien Porque por suerte este virus de entrada Es más peligroso el virus de la gripe Que hoy en día hay vacunación Y la bacteria de la neumonía Que también hay vacunación Que el COVID para niños Por lo cual, en los niños estamos tranquilos Si hay alguien en la casa Que convive con el abuelo Que por ahí tiene factor de riesgo Bueno, que no esté tampoco tan en contacto Con ese chico que va al colegio Pero quedamos tranquilos De que por lo menos El daño psicológico que ha causado en los niños No te da una idea La cantidad de depresiones De tics De síntomas que no se veían Que están moviendo en los niños Producto del encierro Claro, el volver también a reinsertarse Socializar con sus compañeros Hay nenes que no quieren ir Pero simplemente porque tienen como miedo A volver a eso ¿No? A volver a la escuela A lo desconocido Porque hay nenes que pasaron de jardín A segundo grado Sin una etapa intermedia Donde se haya hecho una adaptación ¿No? Del primer grado, por ejemplo Claro, pero la mayoría Acepta muy bien el colegio Entonces, acá la importancia De dejarle tranquilidad Ahora, si en esto los chicos Siempre se educan con el ejemplo Si los padres están aterrados El chico va a estar aterrado también Entonces, ahí la tranquilidad De que los chicos Salvo casos totalmente excepcionales Y contados con los dedos de una mano No se realizan complicaciones importantes Por lo cual, llevarles tranquilidad Y que vayan a la escuela Donde el vínculo con otros chicos Es esencial en su desarrollo A ver, los niños Han sido de los más afectados Por esta pandemia Porque no tuvieron voz No los escuchamos Y cuando hablaron Dijeron que estaban muy mal Entonces, está bueno esto Del costo-beneficio Entender que, obviamente Ante un chico que no se mueve de su casa Que va al colegio Tiene un poquito de más riesgo Pero los beneficios Son muchísimo superiores En personas que no se complican Con este coronavirus Bueno, de hecho Algunos países como Estados Unidos Por ejemplo Los ha sacado De la vacunación en emergencia Por debajo de los 15 años Ni siquiera necesitan Ser vacunados Esto es lo que dijeron Algunos infectólogos Que han analizado el tema Claro, a ver El virus de la gripe Como les dije Que causaba la gripe Y la neumonía 30.000 muertos por año Previo a esta pandemia Es más peligroso en los niños Por lo cual Tranquilos ahora En el futuro Tranquilos ahora En el futuro Por ahí se vacunen Nos vacunemos todos Para bajar este virus En Estados Unidos Están vacunando adolescentes Ahora Acá La clave Y bueno Ya la gente no lo duda Al principio Nos preguntaban un montón Doctor, ¿me vacuno? ¿No me vacuno? Ahora ya no hay duda La vacunación protege Sobre todo De enfermedad grave O mortal Lo cual El que tiene una vacuna Realmente Es una protección Muy importante Y si llegara A los más jóvenes Y a los niños Eso sería Para que esta inmunidad De rebaño Que no circule virus Puede ser posible Pero No lo sabemos todavía Pero todavía queda mucho Por vacunar En adultos ¿No? Diego Justamente sobre ese tema Te quería dejar dos preguntas La primera es Hacía referencia a Estados Unidos Y si bien No es un grupo prioritario Están haciendo ensayos Alguna vacuna Está haciendo ensayos En jóvenes En niños Eso por un lado Y por otro lado ¿Qué se sabe de la vacuna En general De la inmunidad? Es decir Entiendo que es poco Pero digo ¿Va a ser una dosis por año? ¿Dos dosis por año? Es decir ¿Un sistema inmunológico por año? ¿O no? ¿O dura más de un año? Digo porque Si es un año ¿Está comprobado que es un año? A principios del próximo año Ya hay que empezar a vacunar A todos los que han recibido este año Está perfecta tu pregunta Porque digamos Esta es una vacuna Que por ahora Llegó para instalarse Lo más probable Que se instale Como la vacuna de la gripe Viste que la vacuna de la gripe Nos la damos todos los años Porque va cambiando La cepa Entonces Lo más probable Es que esta vaya a ser Una vacuna en el futuro Que se vaya a aplicar Una vez O dos veces Por año Hoy en día La de la gripe Cuando te la das por primera vez Te la das dos veces Y a partir de ahí Te la das una vez Entonces Pero en este momento Es clave Entender Que la vacuna Protege al que está vacunado De enfermedades graves Pero la gran mayoría No está vacunado Por lo cual No hay que relajarse Con la vacunación Y también La vacuna No es 100% efectiva Vos podés vacunarte Inclusive con las dos dosis Y hay un porcentaje Que no es efectiva Entonces Por eso Nunca hay que relajarse Con las medidas de prevención Y la vacuna En algún momento Veremos Si llega a los niños Sabemos Y estamos tranquilos Que no hacen complicaciones graves Salvo casos excepcionales Por lo cual La prioridad ahora es En toda la gente Ahora Hay más Hay más gente Que está falleciendo Joven Que ustedes preguntaban En las terapias No Los datos Que presenta El gobierno de la ciudad Que los presenta Muy prolijamente Justamente En la última conferencia De prensa Del viernes pasado No hay aumento De la mortalidad Y no hay aumento De la letalidad Si Estamos preocupados Como ustedes preguntaban Por las nuevas cepas Porque aparentemente Así está demostrado Son más contagiosas Pero Pero bueno Hay que Hay que Digamos De las cosas Que uno no comprende Es El partido de River Boca De ayer No lo comprendo Perdone que estoy enojado Pero no No Como todo el mundo Que sea un ejemplo Tan 15 personas En un grupo De cuánto será el grupo Y no suspenden un partido No se puede entender Y como vos decías Después a la gente Le pedimos que haga un gran esfuerzo Sí Se lo seguimos pidiendo Pero tenemos que dar el ejemplo Claro Y lo otro Es los testeos Tenemos que testear Mucho más Recibo Miles de consultas Por redes sociales Diciendo No me testean Y no La forma de aislar Este virus Es testeando Entonces el consejo es Diego Primero cuídate La boca Cada vez sabemos Que es más importante Sí, perdón No, justo te quería interrumpir Ahí ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud Dice que no deberían Superar el 10% De positividad Los testeos? Claro Y eso ¿Por qué lo dice? Porque quiere decir A ver Nosotros ahora Nuestro índice de positividad Es casi del 30% Entonces eso quiere decir A ver Si ayer Por ejemplo O el promedio semanal Es de 23.000 casos Ponele que por día Tengamos Para hacer un número redondo 25.000 casos Sabemos Que la realidad De ese número Se multiplica por 4 Hay 100.000 casos ¿Y por qué? Porque se testea muy poco Y sabés Lo que es tener Todos los días 100.000 casos Nuevos de COVID Es un montón Entonces Lo que te dice La Organización Mundial de la Salud Es que si vos testeas mucho Y Quiere decir Que si llegás A un 10% De positividad Estás testeando Bastante bien Pero si te da 30% Estás testeando Re poco Porque hay un montón De gente Que daría positivo O sea, estás pescando Pocos casos Que hay dando vueltas Por la comunidad Sería eso Exactamente Estás Haciendo un subdiagnóstico Impresionante Si vos Si vos ahí En el estudio Tenés un 10% De positividad Bueno Quiere decir Bueno Estoy testeando Y me está dando Un porcentaje 1 de 10 Ahora Si me da 3 de 10 Quiere decir Que estás testeando Muy poco Y te están escapando Un montón Y lo importante De esto A ver Y esto es cuestión De sentido común Si a cualquiera De nosotros Nos dicen Nos hacen Y nos dicen Vos sos positivo Si Generás conciencia Ahora si a vos Te dicen Vos tal vez Por ser contacto Epidemiológico Sos positivo Te hace el mismo efecto Que te digan Que sos positivo Entonces te cuidás Mucho menos Podés esparcir El virus Mucho más Bueno Ahí también Te quiero hacer Esta pregunta Frente a una persona Que tiene síntomas Y se me parece Que puede ser Porque mis síntomas Encuadran En lo que es el virus Esa persona Inmediatamente Obviamente Se va a aislar Y luego se va a testear Esperando el tiempo prudente ¿Qué pasa Con los contactos estrechos? ¿Hay que aislarlos Inmediatamente? Bien Y vos fíjate Que buena la pregunta Porque por ahí Nos olvidamos De conceptos básicos De tanto Que estamos preocupados Nos olvidamos De lo básico Cuando yo Tengo un síntoma ¿Qué es lo que está diciendo Por ejemplo El gobierno de la ciudad? Vení Y te testeamos Porque queremos Si vos llegás A ser positivo Diagnosticarte ya Te aíslo Y aíslo A todos Tus contactos estrechos Entonces Si vos tenés Síntomas De COVID Tos y fiebre Tos y dolor De garganta O diarrea O dolor de cuerpo Y diarrea Se van combinando Si tenés dos de esos Por ejemplo Te vas A las UFU Que son Donde las unidades Que tienen fiebre Y te pueden Hisopar y revisar Y te hacen El hisopado Hoy en día La respuesta Vos tenés dos El rápido Y el no Y el de un día Pero rápidamente Te van a decir Si sos positivo Si sos positivo Agarran Y llaman A cada una De las personas Que estuviste Las 48 horas previas Porque vos Contagiaste Dos días Antes de tus síntomas Entonces es clave A la tarea Ahí que se está haciendo Que llamo yo A todos tus contactos Estrechos Y le digo Tenés que aislarte Porque tal vez Te contagiaste De María Que me dio positivo Ahora No, no Sí, sí Lo último que te digo Si María no se Te dio Es más difícil Aislar a todos Los contactos Porque no tiene El peso De alguien Que te dice Que dio positivo Por eso es tan Importante Sí, perdón No, te quería preguntar Vos decías Volver a lo básico Y me parece importantísimo También remarcar El informarse El estar informado De cómo uno debe actuar Con esto que decía vos recién Y con la importancia A veces Me ha tocado Conocer muchos casos De gente que se testea Más rápido De lo que debería testearse Y tiene No se denomina Un falso negativo Sino un negativo Que no ha todavía Desarrollado la enfermedad O incubado la enfermedad En los días subsiguientes Entonces Por ahí se queda tranquilo Y dice Ah bueno Yo ya me testé De negativo Porque fui contacto estrecho De ayer Y es importante Informarse Y esperar los días Correspondientes Exacto Bueno Lo que estás planteando Genera un problema enorme A ver Si vos por ejemplo Si ustedes dos Vamos a poner el ejemplo Porque uno dio positivo Y estuvo trabajando Toda una tarde El otro pasa a ser Contacto estrecho Y el contacto estrecho No se tiene Que hizo par de entrada Claro Se tiene que hizo par Si al séptimo día O sea Después de siete días Se hizo pa Si durante Si durante Esos siete días Tuvo un solo síntoma Se hizo pa antes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es contacto estrecho Y tiene síntomas Ahora Si vos no tenés ningún síntoma Te tenés que hizo par El día siete Pero el aislamiento Es de diez días O sea Si alguno de ustedes dos Es contacto estrecho El otro Por diez días No puede salir De su casa Porque existe la posibilidad De que el virus Esté incubando en su cuerpo Y lo esté contagiando Se enferma y contagia Por eso Cuando vos ves en la farándula Que dicen O en los famosos No Yo era contacto estrecho Pero me hizo pa y de negativo Ya estoy Mentira Tenés que hacer Por lo menos Diez días de aislamiento Y eso es lo que decís vos Que la información es clave Claro Porque por desconocimiento O mal entendido Terminan haciéndolo mal O se termina haciendo mal Frente a estas situaciones Te cambio de tema Porque Nombraste la vacuna antigripal El tema es que Mucha gente ahora Está justamente Viendo que se tiene que poner La vacuna antigripal Porque ya le llega Porque la solicitó A través de su obra social Y demás Y tal vez está muy cercana La posibilidad De que le llegue También la vacuna De coronavirus ¿Qué hacer en ese caso? Dejar pasar la antigripal Esperar que llegue La de coronavirus ¿Cómo hacemos? Si yo tuviera que Sé que las dos Me llegan más o menos juntas Prefiero La de la gripe ya está Pero si sí que me esté A por llegar la de COVID Prefiero esperar la de COVID Porque la diferencia Entre una y otra Tiene que ser de 14 14 días O sea Tengo que esperar Dos semanas Para poder vacunarme Con una O con otra En forma alternada No puedo darme Las juntas Entonces si vos sabés ¿Cuál fue primero? Siempre 14 días Exacto Si vos sabés Que te está por tocar La de COVID Y esperás la de COVID Y a las dos semanas Te das la de la gripe Y acá muy importante La de la gripe Y la de la neumonía Porque la neumonía También es grave Y hay una vacuna En el calendario oficial De vacunación Para los grupos de riesgo Entonces ahí tenés dos vacunas Muy importantes Ahora Si hay un consenso Tampoco tiene muchas precisiones Que vacunar Podés diferirlo Porque estás con las defensas Para el coronavirus Entonces Aproximadamente Decimos Para poner un número Ocho meses Seguramente Vos estés Protegido Ahora Ahí va la segunda pregunta Muchos se van a hacer El estudio de anticuerpos Y le da un valor Que todavía No están tan bien Calibrados O los estudios No son tan determinantes A veces te dan En el límite A veces Cuando sí te da muchísimo Decís Estás protegido Y muchísimo ¿Qué número es? Por ejemplo No, no hay Porque depende El laboratorio Porque los valores De corte Son distintos De acuerdo al análisis Entonces En algunos El valor de corte Es uno En otro Es más Por lo cual Eso lo tiene que analizar Tu médico Pero Lo otro importante Es que a veces El que se enfermó No tiene tantos anticuerpos Que vos medís Pero hay dos tipos De defensas Uno que es la de los anticuerpos Y otro es otro sistema Como más Básico De nuestro cuerpo Que te sigue Protegiendo Por lo cual Se supone que es Ocho meses Y que Los estudios todavía Para saber Si tenés anticuerpos O no No son determinantes A no ser Que te dé un valor Muy alto Bien Ahora digo Frente a lo que se viene Porque quedan Cinco días Nada más Para este último DNU Que se está desarrollando Y hay que ver Qué pasa después Del 21 de mayo ¿Qué más se puede hacer? Porque Por lo que entiendo Y por lo que hablamos Defendés las clases Presenciales Porque los chicos Lo necesitan Y creo Que al menos Aquí en Ciudad Se piensa lo mismo Ahora ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos cerrar? ¿Qué otras medidas tomar Para evitar Que los contagios Sigan creciendo? Por delante Teníamos un feriado Que se levantó También ¿Qué más se puede pensar? A ver Cuando Nosotros vemos Lo que está pasando Es preocupante ¿Por qué? El valor Por ejemplo De casos De terapia intensiva Está en su límite Está en su límite Más alto Nunca hubo Los casos Que hay ahora Cuando ves El porcentaje De ocupación Es muy alto Cuando ves Los números Son más altos Que la semana pasada Entonces vos decís ¿Y qué hago? Tengo que hacer algo Entonces Ahí es donde Uno se pregunta Si yo soy El gobierno ¿Hubieses jugado River Boca? No ¿Por qué? Porque estoy dando Un mensaje De decir El contacto estrecho Tiene que aislarse Entonces Si vos me decís ¿Qué haría yo? Fundamental Aumentar el número De hisopados Y dar el ejemplo De decir Muchachos Si vamos a cuidar No nos vamos a cuidar Todos Se va a cuidar El futbolista Se va a cuidar Todo lo que no sea esencial Lo vamos a cuidar Y vamos a ver Porque No se puede A ver Decir una cosa Y hacer otra Entonces Mayor número de testeos Eso es Indispensable Y ver Qué medidas Toma Que La verdad Que uno no la sabe Porque La mayoría Cumple la cuarentena Y se ha quedado En su casa Y no ha ido A reuniones sociales Y familiares Pero el otro Es el control De que realmente Por determinado tiempo Que ya es mucho No te juntes Con alguien Que te pueda Contagiar el virus Porque la mayoría De los contagios Vienen de que vos Te juntaste con alguien Que era sintomático Que no tenía síntomas Entonces La herramienta De cerrar No es la única Que le queda al presidente Les queda una herramienta Más importante Que no está en ejecución Que es Llevar Los testeos Que son Ayer 67.000 A 300.000 Lo pueden multiplicar Por 5 Y yo te puedo asegurar Como hacen En muchos otros países Que vos vas al supermercado Te testean Vas al almacén Te testean Que tenés alguna duda Como vas ahora A los centros De la Ciudad de Buenos Aires Te testean Entonces creo que Si veo alguna falencia Que sistema Estos testigos Y después Y seguir encerrándonos Es difícil Porque la gente No da más Por supuesto Bueno Clarísimo Doctor Diego Montes de Oca La verdad es que Además Reforzamos un montón De información Que a veces Siempre Está bueno En realidad Viste Como repetirlo Y repetirlo Aunque uno diga Bueno ya lo escuchábamos Lo de la vacuna Antigripal Y de la distancia O que es el contacto Estrecho Pero reforzar Siempre el concepto Está bueno Para no cometer errores Finalmente Exacto Bueno Saber que si vos tenés Para Doña Rosa Si vos tenés Cualquier síntoma Tenés que Pedir al médico Que te evalúe Y que te hisopen Para ver si tenés Covid o no Mientras tanto Como muy bien decían Todos tus contactos Estrechos Tienen que estar aislados ¿Cuánto es el aislamiento Del contacto estrecho? Por lo menos 10 días Y esa es la forma Testeo Aislamiento Mientras avanzan Las vacunas Recemos a Dios Que lleguen más vacunas Testeo Vacunas Y no reuniones sociales Y familiares En ambientes cerrados Y por último Que no lo mencionamos mucho El tapa O el barbijo El barbijo Se ha demostrado Que protege Este Del contagio Y de enfermedades graves También Porque No podés expulsar Mucha cantidad de virus Entonces Con esas Fases Yo te diría Testeo Barbijo Quédate en tu casa Y esperemos Que desde Desde arriba Nos den el ejemplo Y que Los contactos estrechos Sean contactos estrechos Para todos Y lo hagan En su cuarentena Clarísimo Bueno Muchísimas gracias Por esta Conversación Y por tanta Información Diego Te despedimos Gracias a ustedes La verdad Que las preguntas Reinteresantes Cualquier duda La gente El Instagram De R Diego Montes Ahí sigo contestando 500 preguntas Por día Para gente Que está A veces Muy muy perdida Y bueno Ánimo Vamos a salir Yo sé que vamos a salir Pero es momento De cuidarnos Es momento Bueno Hasta la próxima Chao Gracias Muy bien Entonces Para aquellos Que se quieran Comunicar Con Diego A través de sus redes Además es muy atento Él a veces dice Puedo tardar un poquito Pero siempre Contesta Recuerden Que le escriben De todos lados Porque además Diego es pediatra Así que tiene una cantidad De mamás enormes Que escriben a Doctor Diego Montes de Oca Obviamente es DR Montes de Oca Y allí pueden Consultar Lo que necesiten Que él siempre Va a contestar Sí Informarse Meche Me parece fundamental Dejar ese mensaje Porque por ahí Nosotros Tenemos la posibilidad De hablar justamente Con ellos De evacuar consultas Pero hay mucha gente Que no está en el día a día De la información Es importantísimo Que se informe Que busque Que pregunte Que haga las cosas De manera adecuada No porque las haga mal Sino para prevenir Y bueno Él estaba muy enojado Con el tema del superclásico Porque él entiende Que no se cumplieron Los protocolos Que nos exigen En general a la sociedad De contactos estrechos Y demás Y bueno Cosas que pasan Bueno Nos vamos a un corte chiquitito Y seguimos en Hoy nos toca Hasta las 19 horas Don't you